Número Vez Seguridad de este canal Ahonac O入ote de la población Mamo Puso el caeso puesto No, 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 no! Tu que es tan importante, ¡Trenos! 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 ¡Gracias! ¡El face mask! ¡Guay! ¡Guay! ¡Guay, si, aun! Ando el face mask. ¡Hey, me haguen! ¡Hacía! ¡Habuk pangalala! ¿Eso, Isaías? ¿Pakalala tu, Isaías? Ako po si... Ako po si Isayas Ako sa kataulo Mapamangkin to ni Mapamangkin to ni Marlon Mag-hi ka Mag-hi Lipay kay si Maxine Kaya na siya kadula Mga tumang kunwik simitereo Nag-kapit naman siya Ako yan Ako yung facemask ko Ang devil Yung facemask daw po Iakinakin Ay! Boom! Uuuu I'm here I'm here first Yung facemask daw ni Tootsie Yung facemask daw! Ano na to? Pasemask daw! Asabag daw niya Nasa mag-kaw! Asabag daw niya Asabag! ¡No! ¡Muy Posh! ¡No! ¡Muy en Stika! ¡Stika! ¡Stik boy! ¡Stik boy! ¡Saya, sí! ¡Stik boy! ¡Saya! ¡Gracias! ¡We want Coco Crouch! ¡We want Coco Crouch! ¡We want Coco Crouch! ¡Coco Crouch! ¡Hm! ¡Aquacto ablaka! ¡Saya sa akin na yun! ¡Kumuha ka! Sana! ¡Ay! Sige! ¡Kumuha ka chung! ¡O! ¡Babay na kayo! ¡Bye! ¡Bye mga cader! ¡Bye! ¡Bye! ¡Ay! ¡Eto si Ninang! ¡Ay! ¡Eto si Ninang! ¡Hi Ninang! ¡Ay! 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 ¡Punta kami ng... ¡Ay! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.